Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludo Maite Luna con el placer de darles la bienvenida a Levántate Cuba. Tres horas de información dedicada al compromiso con Cuba. Desde nuestras tres plataformas de Martí, les agradecemos la sintonía, con la certeza de que compartiremos juntos temas de interés e entrevistas muy necesarias para conocer la actualidad y cómo afecta nuestra realidad. Vamos a dar lo mejor en este día porque al decir de la frase, nadie que haya dado lo mejor de sí mismo lo ha lamentado. Comencemos ya. Levántate Cuba. Hoy, en Levántate Cuba, cubanos libres, médicos cubanos firmes en su reclamo contra la ley castrista que le impide regresar a Cuba. ¡Mamí! El cantar del pregón, la tradición que no muere en Cuba y se apodera del panorama sonoro de la isla. Agricultura pasada por agua. Los agricultores se enfrentan por su cuenta a las inundaciones que azotaron sus cultivos. Muchachos, allá había crecido cantidad, cantidad. ¡Qué cómico! ¡Qué cómico! Cubanos por todas partes. Conocida actriz cubana nos relata su historia de éxito a base de sacrificio en el exilio. Aquí, en Levántate Cuba. Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate y camina! ¡Venga esa alegría! ¡Vamos a volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate y camina! ¡Derriba la puerta y canta! ¡Canta libertad! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate Cuba! ¡Ja, ja! ¡Levántate Cuba! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate Cuba! ¡Vamos! ¡Levántate Cuba! ¡Levántate Cuba! ¡Levántate Cuba! ¡Levántate Cuba! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! Y comenzamos esta mañana con el análisis de un titular que aparece en martinoticias.com. Embajador Trujillo, las Américas tienen que aceptar que Cuba es la madre de todo mal. El periodista Álvaro Alba está aquí para ampliar esta información. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días. A esta afirmación se une también el exilio cubano. Cuéntanos de este encuentro en el que se puso de manifiesto la necesidad de erradicar el mal primario. El encuentro se realizó este fin de semana, ayer domingo, previo a la reunión o la Asamblea General de la OEA, que comienza hoy y se va a desarrollar entre el 4 y el 5, o sea que mañana sería la segunda sesión de trabajo. En la agenda de la Asamblea General de la OEA, que va a tener lugar en Washington, Cuba, Venezuela y Nicaragua, serán temas centrales, según ha dicho el embajador Carlos Trujillo, recién nombrado embajador ante la Organización de Estados Americanos por Estados Unidos. Nicaragua, que vive una crisis violenta, más muertos este fin de semana, cinco en Masaya, dos el domingo en Managua, Cuba, más de 30 heridos y la posible expulsión de Venezuela. Y en la reunión de ayer, donde participó, auspiciada por Freedom House y la Red Latinoamericana de Jóvenes Demócratas, participa la Rosa María Payá, que preside esta organización continental, y es donde Carlos Trujillo dijo que el tema de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua va a ser un tema central de esta Asamblea General. Nuestra corresponsal, también María Rodríguez, va a estar cubriendo el evento, nos podrá mañana dar detalles de todo lo que acontece hoy, pero sí, son tres temas, y como bien decía Trujillo, están todos ligados, porque Cuba es el cáncer que hace metástasis en todo el continente. El cáncer primario que está afectando las libertades, las violaciones a los derechos humanos, lo hemos visto en Cuba durante seis décadas, lo estamos viendo en Nicaragua ahora, en la actualidad, y ya se ha visto en Venezuela donde está esta gravísima crisis humanitaria. Hay bastante presión también, Álvaro, y se espera que el gobierno de los Estados Unidos se pronuncie y Mike Pence haga una solicitud también en este caso acerca de Venezuela, de la expulsión de Venezuela de la OEA, y también una presión para que los gobiernos de la región hagan fuerza para que estos gobiernos cambien. Mira, Venezuela ha utilizado el petróleo como un arma de su política exterior, recuerdas el Petrocaribe, todos los planes que habían, sobre todo con los países que integraban el ALBA, y compraban votos en organismos internacionales, recordemos que en Honduras se realizó también una asamblea general, donde inclusive le quitaron a Cuba, que es una sanción impuesta a inicios de la década de los 60, y muchos países del Caribe se beneficiaban de la entrega de petróleo para después tener dividendos políticos Caracas. El Trujillo fue explícito en eso, que se está hablando con los países del Caribe, que reciben presión, inclusive en la pasada administración hubieron conferencias donde Joe Biden, el vicepresidente de la pasada administración, denunciaba la injerencia de Venezuela utilizando el petróleo. Creo que en esta ocasión la crisis venezolana ha llegado a tal extremo donde ni siquiera esos países que por años apoyaron a Chávez, después a Maduro puedan negar la existencia de una crisis humanitaria, y es lo que la OEA está planteando, un país que viola los derechos humanos. Bueno, ya Venezuela había pedido su salida, o había anunciado que se iba a ir de la OEA, pero era para el 2019. En este caso es quizás un acto simbólico, pero que demuestre la necesidad de los organismos regionales de tomar una acción, de tomar una medida cuando hay una violación tan flagrante de los derechos. Y en esta ocasión va a ser la primera vez que una mujer va a presidir la Asamblea General, es la vicepresidenta de Costa Rica, país vecino con Nicaragua, y ella, la doctora Campos, declaraba ayer a los medios de prensa que están muy preocupados por la situación que vive Nicaragua, que se está convirtiendo en un conflicto regional, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha visitado el país, y ha constatado el uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales. Este fin de semana en Masaya, un joven lo asesinó un policía desde delante de una iglesia. El párroco es quien ha hecho la denuncia. A todo esto se suma la muerte del que fuera cardenal de Managua, Miguel Obando Ibravo, donde falleció este fin de semana. La iglesia, que ha hecho un momento desmediador en muchas de las crisis que ha tenido Nicaragua, también está envuelta, y ojalá que el tema de Nicaragua tenga la misma fuerza y preponderancia que el de Venezuela, y que se escuche también lo de Cuba, como decía Rosa María Payal, los militares cubanos están en una posición injerencista en lo mismo en Venezuela que en Nicaragua. Sí, y también ahora quieren hacerlo con Colombia. De hecho, se ha hablado de que existe un espionaje en Colombia tremendo, tratando de entrar en lo que es las próximas elecciones que van a tener lugar este mes de junio. Álvaro, pero importante que se recalque, porque la gente ve que en Cuba quizás existe una paz, entre comillas, que no existe este movimiento de oposición fuerte en las calles, como está pasando en Nicaragua y en Venezuela, pero que no se olvide que todo proviene de ahí, y que todo está perfectamente manejado a través del castrismo, que es la fuente principal, y también, por supuesto, que se está esperando de que este mal se radique, se corte de raíz totalmente, y que no se olvide, que no se olvide, y por eso creo que hace énfasis Rosa María Payal y el exilio aquí en Miami, de que se tenga en cuenta que Cuba es el cáncer primario. La posición de Rosa María Payal, y es la que ha adoptado por décadas muchos de los opositores, es que Cuba es quien mantiene, recibe beneficios de Venezuela, conocemos toda la entrega diaria de miles de barriles de petróleo, etc., el pago que se le dan por el uso de los médicos, situaciones precarias, pero también en el plano militar, Cuba es quien está participando en asesoramiento con los militares, con los órganos de seguridad de Venezuela, y lo mismo está pasando con Nicaragua. Entonces, si Cuba, que es quien origina todo eso, y Rosa María Payal hacía un pedido para que no se reconozca al nuevo llamado presidente de los consejos de Estado y de ministros, que no se reconozca el resultado de estas elecciones a un nuevo parlamento, la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que se tome una declaración al respecto en la Asamblea General. Me dice producción que tenemos unas declaraciones del presidente de la OEA. Vamos a escuchar a qué se refiere. El régimen cubano ha despojado a su país, a su sociedad y a sus ciudadanos del principio fundamental de Martí, de la independencia de los individuos depende la grandeza de los pueblos. Es un justo y merecido homenaje a IDEA, que iba a estar representada por los presidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga. Pero lo es más, mucho más, un homenaje a un cubano libre, cuya vida fue marcada por la fuerza de oponerse al totalitarismo y buscar un futuro de paz en que valores que nosotros damos por garantizados, como democracia y derechos humanos, fueran una realidad para los millones de cubanos que viven en su país. La peor forma de intervencionismo que existe en la comunidad internacional es darle impunidad a una dictadura. Silenciar la voz del pueblo, impedirle decidir su futuro, no los hace ni revolucionarios ni de izquierda. Y los hace abusadores y los hace que ejercen contra sus países, contra sus sociedades, el mal que ellos representan. Sale de Cuba, llega a Venezuela, ha llegado a Nicaragua, quiere meterse en Colombia también y es una realidad que no se puede aceptar. Mira, gracias a Dios, el actual secretario general de la OEA es una persona que conoce muy bien el tema de Cuba, aunque también lo conocía el anterior, pero no le daba la importancia o no lo veía desde el matiz que lo está mirando ahora al magro. Al magro inclusive se le prohibió viajar a Cuba cuando fue acreedor de un premio que le entregara precisamente la red latinoamericana de jóvenes democráticos. Iba a viajar a La Habana y a él, a ministros chilenos, a dos expresidentes, uno de Bolivia y el otro de Colombia. También recientemente no le permitieron entrar en Cuba. O sea que la dirección de la OEA conoce cuál es la matriz de toda esta izquierda violenta e intolerante que existe en el continente. Después de la salida, si se logra de Venezuela de la OEA, ¿se pudiera pensar también que Cuba, que no era parte de esto, pudiera estar fuera? No, Cuba fue expulsada de la OEA a comienzos de que Castro llegara al poder. Hace unos años en una asamblea general en Honduras, cuando todavía había un gobierno de izquierda, se promovió una moción para quitar aquel levantamiento o aquella expulsión de Cuba. Se le quitó entonces y las puertas de la OEA quedaron abiertas para que Cuba entrara. El régimen de La Habana nunca ha estado interesado, pero sí una resolución condenando esta nueva cara del régimen, denunciando el fraude electoral en la isla, la imposición de una maquinaria electoral para crear esta asamblea. Yo creo que sería bien demostrativo de cuáles son las verdaderas intenciones de la organización con respecto a Cuba. Y que no representa ni Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua los principios básicos de lo que representa la organización. Que es la democracia en el continente. Exacto, la violación total a los derechos de sus ciudadanos y por supuesto también el respeto a unas elecciones libres y el respeto a que la sociedad tenga un papel respetado en su país. Y entonces esto se viola totalmente tanto en Cuba como en Venezuela como en Nicaragua, inaceptable totalmente. Vamos a estar muy pendientes de esta reunión muy importante que va a tener una recepción en la que va a estar Mike Pence y se espera también que hoy hable Pompeo y se refiera a esta situación que está ocurriendo en Venezuela. La delegación estadounidense la va a presidir Pompeo, aunque haya una intervención del vicepresidente. Van a ser dos días intensos, dos días de trabajo en la capital americana, que hay que estar atentos y estar informando. Pues te agradezco muchísimo Álvaro que estés con nosotros. Más información al respecto de este tema y otros usted puede encontrarlas actualizadas en martinoticias.com. Les invito ahora a que hagamos una pausa. Vamos a seguir hasta las 10 en punto de la mañana. Ahora otro tema de actualidad dedicado a nuestros profesionales médicos y profesionales cubanos que tienen las puertas cerradas en la isla de Cuba y ellos están exigiendo que cambie esta realidad. Regresamos en instantes para conversar con uno de estos profesionales. Vamos a volar, a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E, que se encuentra a 30 grados al oeste. Banda K1, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos Pensando en el futuro, de cubano a cubano, Somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos Cubano, somos Martí Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite Radio y televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E que se encuentra a 30 grados al oeste Banda K1, frecuencia 12.052 MHz polarización horizontal Mi nombre es Raúl Tapanes Estrella y soy técnico de audio de Radio Martí Como cubano que soy siento un agradecimiento muy grande hacia el gobierno de los Estados Unidos por mantener este vehículo que ha servido para llevar aquella cosa tan vital que le niega el gobierno comunista de Cuba o sea, la verdad lo que es la libertad lo que es la democracia que se puede opinar de una forma o de la otra esa cosa que en Cuba no se ve Mi nombre es Raúl Tapanes Estrella y somos Martí Antena Live el noticiero estelar de Televisión Martí de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo Antena Live el único noticiero en español que sirve de fuente entre el cubano de la isla y las noticias ¡Viva los derechos humanos! Antena Live de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com Los médicos y profesionales de la salud cubanos que decidieron dejar sus misiones en otros países continúan firmes en su propósito de exigir al gobierno de La Habana que elimine la ley que les prohíbe entrar a Cuba en un periodo de 8 años Hoy está con nosotros uno de esos médicos que forma parte del grupo No Somos Desertores, Somos Cubanos Libres José Alexis Berta, ¿cómo estás José Alexis? Bienvenido a Levántate Cuba Buenos días Te agradezco muchísimo que estés con nosotros que nos cuentes tu historia pero quiero que nuestros oyentes y televidentes sepan por qué decides abandonar tu misión ¿Cuándo sales tú de Cuba? Salgo de Cuba en el año 2012 recién graduado salgo para el país de Venezuela Estando en Venezuela aproximadamente un mes un mes y medio, decidió salir migrar para los Estados Unidos por esta vía de Venezuela, Colombia y Estados Unidos gracias al Parol para Amigos Cubanos que fue impuesto en 2006 por Bush Y fue bastante rápido tomaste la decisión pero porque lo tenías claro al salir de Cuba o te enfrentaste a algo en Venezuela que no te gustó La realidad fue que no lo tenía pensado solamente vamos a decir que me quité la venda estando en Venezuela, en tan poco tiempo me di cuenta de que las cosas en Cuba no iban a cambiar no iban a mejorar para nada lo que es la situación económica, política y social que se vive allá ¿Y qué familiares tienes en Cuba? Familiares, tengo toda mi familia en Cuba y ahí están mis hermanos, mis padres y demás ¿Y has tratado de ir a la isla? No he tratado porque se me niega entrar a Cuba esta ley impuesta de los ocho años yo soy testigo de las dos fases que hubo antes no existía ni la ley de los ocho años solamente no se podía ir a Cuba toda persona que abandonara misión una vez que yo salí para migrar fue implementada la ley de los ocho años yo soy de esa transición cuando yo decidí no existía es una de las cosas que hoy en día nosotros somos testigos de una violación real de los derechos humanos Es algo que les afecta a ustedes y les afecta a miles de médicos porque ustedes conforman un grupo en Facebook que se llama No somos desertores, somos cubanos libres ¿Qué gestiones hacen ustedes a través de este grupo? ¿Cuáles son las actividades? ¿Y de qué forma quieren llegarle al gobierno de La Habana para que elimine esta ley o la cambie, la modifique? Hemos realizado numerosas actividades entre ellas son los tuitazos lo que llamamos tuitazos que lo hacemos de forma constante hemos hecho cartas a diferentes organizaciones al Parlamento Europeo en la octava Organización Iberoamericana de los Derechos Humanos le dejamos llegar nuestra carta declarando esta violación de los derechos humanos a la presidenta Margaret McCauley también hemos hecho diferentes tipos de manifestaciones en diferentes lugares recientemente hicimos una el 12 de mayo en apoyo a la iniciativa que tuvieron la Asociación de Médicos en Brasil fuimos en apoyo el 12 de mayo estuvimos en diferentes lugares aquí en Miami, en Houston, en Louisville en Tampas, también en Europa, en Islanda en Brasil, en Brasil, en Sao Paulo en Bogotá, Colombia, Ecuador Excelente y una respuesta tremenda yo sé que cuando ustedes hacen esta convocatoria son tendencia mundial con los hashtags o la etiqueta que utilizan y que en este caso era como familias unidas o algo así Cubanos por la unidad familiar Cubanos por la unidad familiar algo muy importante y que el régimen de La Habana no está reconociendo y está violándoles a estos médicos hay que recalcarlo la posibilidad de abrazar a sus familias de ver incluso a un familiar que ya se encuentra en una condición de enfermedad o tiene algún problema de salud que no le permite incluso viajar aquí a los Estados Unidos y poder reunirse con ustedes aquí de visita visitar este país y poder verlos tu mamá por suerte me decías que pudo salir de la isla y pudiste abrazarla si la pude abrazar fue muy emotivo es algo que todos todos los que somos parte del miembro y los que no son parte del miembro deseamos que es abrazar a nuestros familiares queridos yo siempre pongo este ejemplo de que a veces nosotros olvidamos y estoy hablando ya fuera de los medios que somos los principales afectados y es de que en ese primer año primer año y medio que todas las personas que salen de su país o miran por cualquier razón que no pueden volver es esa llamada angustiosa de que de repente un familiar haya fallecido un familiar enfermo te levantas en medio de la noche con esa angustia de que va a pasar que puede hacer que tú te sientes impotente a no poder estar ahí con ellos nosotros en verdad no estamos pidiendo regresar a la isla a vivir es decir nosotros salimos por una causa y esa causa no 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 se ha arreglado lo que nosotros pedimos es algo normal es poder visitar a nuestros familiares después que tomas la decisión de haber dejado tu misión que es un sabías que que te exponías al riesgo de no poder regresar a la isla sientes que ha valido la pena como fue recomenzar aquí en los Estados Unidos si ha valido la pena recomenzar duro como en todas las todas las personas que miran a un nuevo país el lenguaje todo lo que te enfrentas es nuevo para ti un sistema nuevo pero ha valido la pena y realmente doy gracias a Dios haber estado aquí en una tierra de libertad donde te puedes expresar libremente y tienes la oportunidad de decir las cosas que están mal hechas sin ningún tipo de problema ¿cuántos médicos según tu conocimiento conforman este grupo en Facebook? tenemos más de 13 mil miembros médicos alrededor de 8 mil o más y lo más lindo es que personas que si pueden ir a la isla y pueden viajar a la isla nos apoyan y están ahí junto con nosotros haciendo esos esfuerzos porque no se trata solamente de que tú estés afectado se trata de que es una medida injusta y hay que alzar la voz contra las cosas mal hechas va más allá de una posición política es una crisis humanitaria lo que estamos viviendo hoy y que los afecta directamente a ustedes también tengo entendido que hay muchos de estos médicos todavía varados en Brasil algunos de ellos han tenido la posibilidad de comenzar a trabajar en el sistema de salud brasileño de forma independiente después que no les renovaron sus licencias o sus contratos de esta misión que estaban haciendo pero hay otros que están sin empleo y que están viviendo una situación bastante difícil exactamente ellos están pasando por una crisis grande producto de medidas que ha tomado el gobierno de Cuba en coordinación también con el gobierno de Brasil donde no le han renovado la posibilidad de poder seguir trabajando en Brasil José Alexis te invito a que veamos disfrutemos de este video que realizó un colega tuyo se llama Michael Reyes vive en Houston si mal no recuerdo este joven cubano también profesional de la salud pues tuvo la creatividad de confeccionar este video de ponerle letra de ponerle voz de ponerle música en el que hace un llamado a que se respete el derecho de los jóvenes cubanos de los jóvenes profesionales que deciden abandonar sus misiones para que puedan regresar a la isla de Cuba yo no soy ninguna desertora estaba por nuestros hermanos asesinados en Venezuela por aquellos que no pudieron ni terminar su carrera víctimas de una política que viola derechos humanos que usa de exportación a los doctores cubanos como soldados sin armas apostados en la trinchera con sangre cubana en las calles en los cerros y en las favelas violando principios éticos dialécticos y morales haciendo campaña política para el gobierno de Chávez las críticas van y vienen como lluvia que nunca escampa eso es porque ninguno de ellos se tuvo que asociar a Lampa no para hacer negocios ni para obtener ganancias sino para que nos dieran protección durante la estancia cortas hacia la distancia entre la tranquilidad y el miedo era mejor no escuchar no hablar y hacerse el ciego yo vi morir compatriotas víctimas de atragos y asaltos y para la familia en Cuba el diagnóstico era un infarto no comparto ni reparto ninguna mentira piadosa para los que creen que en las misiones todo es color de rosas en Cuba es misión barra dentro en Venezuela misión peligrosa ya nos cansamos de tu abusos y medidas arbitrarias con todo aquel que se atreva a llevarte la contraria quiero ver que vas a hacer cuando un pueblo se levanta artillería de intelecto ejército de batas blancas nos cansamos de tu abusos y medidas arbitrarias con todo aquel que se atreva a llevarte la contraria se te trancó el dominó porque esto es otro calibre no somos desertores somos cubanos libres Michael R.A. Doble causa Este tema encierra muchísimo el parecer de ustedes la intención y la misión que tienen a través de este grupo no somos desertores somos cubanos libres ¿cuál es tu mensaje para el gobierno castrista y tu mensaje para los colegas que se quieran unir a este grupo? Mi mensaje para el gobierno castrista es que escuchen a su pueblo yo estoy seguro que el pueblo no quiere esa ley que lo que hace es separar las familias y para mis hermanos médicos y todas personas que se encuentran en la misma situación por favor que se una a nosotros que alcen su voz no tengan miedo tenemos que decir lo mal hecho Por supuesto y no hay que esperar ocho años ocho largos años en los que puede suceder cualquier cosa y desafortunadamente puedes exponerte a no poder abrazar más a tu familia o no ver a ese familiar que tanto quisiste y que se encuentra en Cuba es inaceptable totalmente y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y a todos los que por supuesto están también conectados a Facebook en ese grupo no somos desertores somos cubanos libres que no solamente reúne a médicos o profesionales de la salud también a otros profesionales de diferentes áreas de diferentes ramas que se unen para reclamar los derechos que tienen todos los seres humanos humanos del mundo regresar al país donde nacieron en el momento que ellos decidan y vivir en el lugar que ellos decidan porque es un derecho real y muy personal agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana a ustedes también les invito a que se conecten ahora a nuestros estudios de radio Joan Andrés ya está listo con las informaciones vamos a seguir hasta las 10 de la mañana aquí en Levántate Cuba que tengan un feliz día Somos Martí cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Somos Martí por los 11.80 AM por nuestras frecuencias de onda corta por Televisión Martí y por Martí Noticias punto com 7 de la mañana con 30 minutos efectivamente hacemos nuestra primera pausa informativa en Levántate Cuba muy buenos días muchísimas gracias por la preferencia el embajador de Estados Unidos ante la OEA Carlos Trujillo dijo que los países de las Américas tienen que aceptar que Cuba es la madre de todo mal en el continente el diplomático estadounidense subrayó el impacto negativo de Cuba en el debilitamiento de la democracia en las Américas y las violaciones a los derechos humanos Trujillo insistió en la necesidad de que la OEA preste más atención a la crisis democrática que vive Cuba a pesar de que la crisis en Nicaragua y Venezuela se estén robando el protagonismo la OEA celebrará su periodo de sesiones el 4 y el 5 de junio en Washington 7 miembros de la Unión Patriótica de Cuba fueron llevados a prisión en el mes de mayo lo que eleva el número de presos políticos de la organización a 54 uno de sus coordinadores Carlos Amel Oliva amplía la información 3 ya fueron sancionados por el delito de peligrosidad social preelictiva Alberto Ramírez Baró que fue sancionado a 3 años y sus dos hijos Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Sodio fueron sancionados a 2 años y 6 meses estos opositores fueron los que protagonizaron una protesta el pasado 26 de julio en el hacho de la Catedral de Santiago de Cuba y se encuentran en un centro de trabajo correccional llamado El Manguito acá en Santiago pendientes se encuentran Ismael Boris Reyní y su esposa Aymara Nieto Muñoz quienes son dos de los opositores que protestaron ante el Papa en el 2015 en la plaza de la revolución de la Habana Ismael está pendiente por desacato y Aymara por atentado también tenemos el caso de Adriel Hernández Reyes que luego de 20 días encarcelado en el centro de intrusión penal de las Tunas fue llevado a la prisión provincial porque un señor que se encuentra pendiente de un proceso por robo con fuerza dijo ahora de que Adriel le había acompañado a cometer el delito tenemos el caso del audelino Reyes Mendoza activista de Palma Soriano que luego de 17 días detenido fue trasladado hacia la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba por un proceso que se le inició de impago de multas multas que nosotros negamos a pagar porque son impuestas por ejercer nuestros derechos civiles y políticos son exactamente las 7 de la mañana con 33 minutos continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba un abrazo bien especial a los que nos están escuchando dentro de la isla una erupción volcánica deja al menos 25 muertos y más de 20 heridos en Guatemala el volcán de fuego uno de los más activos de Centroamérica lanzó una enorme columna de humo y ceniza que cubrió varias poblaciones algunos de los testigos relataron su experiencia a la agencia a la agencia Reuters por aquí no se podrá caminar por aquí aquí estoy en el mero sector donde está la lava el ejército de Guatemala trabajando toda la gente no pudo salir yo digo que se quedaron enterradas ¿cómo fue que ustedes se vinieron entonces? donde vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes nos corrimos para una ladera ¿cuántos son ustedes en su familia? somos bastantes ¿cree que hay personas enterradas? yo digo que sí el diputado preso político venezolano Gilbert Caro fue liberado formalmente este domingo a las ocho y media de la mañana tras un año de encarcelamiento Caro fue escarcelado del centro penitenciario Fénix Englara fuerza y fe fueron las primeras palabras del dirigente del partido opositor Voluntad Popular al salir de la prisión el régimen de Nicolás Maduro excarceló este viernes a 39 presos políticos y el sábado a 40 más entre los liberados estuvo también el exalcalde opositor Daniel Ceballos y la oposición liberal rusa abrió la campaña para arrebatar a la formación política de Vladimir Putin el ayuntamiento de Moscú para las elecciones del 9 de septiembre el liberal Dmitry Gutkov que se ha postulado a la alcaldía de la capital Gutkov antiguo diputado de la Duma es el candidato propuesto por iniciativa civil formación respaldada por Kesenia Sobchak la popular periodista que participó en las recientes elecciones presidenciales es todo en cuanto a noticias muchísimas gracias por la preferencia soy Joan Andrés y yo te espero dentro de 25 minutos aproximadamente ahora seguimos con levántate Cuba muy buenos días vamos levántate levántate y camina venga esa alegría vamos a volar a volar a volar vamos levántate levántate y camina derriba la puerta y canta canta libertad vamos levántate levántate Cuba el pregón se convirtió en el medio publicitario por excelencia del siglo XIX en Cuba su herramienta principal la voz y el encanto de aquellos que inundaron las calles para promocionar sus productos un arte que hasta estos días es parte del panorama sonoro de la isla recibimos a Lucía García para hablarnos de nada más y nada menos que del pregón buenos días muy buenos días voy a pregonar abre los ojos Maite abre los ojos lo que me estaban diciendo pero hay que no abriera los ojos ay Dios mío pero como nace el pregón bueno el pregón tiene su historia y viene en los comienzos del siglo XIX y XX y es algo realmente maravilloso después te voy a obligar a te entonar algún que otro pregón pues como no tú te tienes que acordar de mucho yo al menos lo recuerdo todo pero digo casi todos pero antes de entrar en tema de empezar a tararear alguno que otro pregón yo quiero que ustedes escuchen todos los que están ahí ustedes están despiertos ¿verdad? óyame levántate levántate Cuba que escuchen y vean un pequeño concepto que les he preparado sobre los pregones en nuestra época actual donde contamos con los instrumentos de propaganda como la prensa la radio la televisión la internet recibimos de manera masiva los anuncios de mercancías y servicios pero hace muchos años los pregones eran los vehículos de esta función a lo mejor con mucha más eficacia que actuales anuncios que no logran captar el interés del consumidor el pregón es un género nacido en el marco urbano donde las voces de los vendedores ambulantes proponiendo sus mercancías han creado un estilo muy común en países cuyo clima favorece la venta en las calles en Cuba surgieron con sus características definidas a partir del siglo XIX hoy en día debido al desarrollo social poco a poco han ido desapareciendo y han quedado como elementos de valor folclórico el éxito de este sonido citadino se debe sin duda a sus trucos de ejecución sobre una estructura musical acompañada del uso del falsete gorjeos jipíos como le llamaban vulgarmente y cierre cortante en algunas sílabas y en algunos casos comparable con el cante hondo o cante flamenco muchas veces nuestros pregoneros usaban música campesina o géneros populares como sones y guarachas a los que adaptaban una letra especial y lo cantaban a manera de pregón recordemos al afilador el frutero el heladero el pescadero muchos compositores han tomado motivo de pregón creando algunos pregones universalmente conocidos como el manicero frutas del caney el hierbero el sun sun todavía resuena en nuestros oídos aquello de si te quieres por el pico divertir cómete un cucuruchito de maní que esta noche no voy a poder dormir sin comer mucurrucha de maní Lucy entonces el pregón llegó a incorporarse a la música popular en Cuba efectivamente fue una fuente de inspiración tú sabes que yo siempre pensé en mi idea que el manicero era el pregón más famoso en el mundo entero hay sus controversias estuve indagando mucho sobre eso dice que frutas del caney es más famoso grabado en proyectado más internacionalmente es posible que el manicero pues sea en lo que es América pero yo siempre pensé que el manicero era el más popular sin embargo dicen en los en las estadísticas que frutas del caney de Félix B. Cañé que hemos puesto otras veces aquí el caso es que precisamente el hecho de pregonar fue que dio pie a este género musical que es el pregón está Dulce Pulpa que creo que es de Eliseo Grenet que dice Dulce Pulpa Tamarindo está el Zunzun que es muy famoso pajarito traigo aquí casera cómprame a mí que yo traigo los Zunzun es más bonito del país tú nos vas a pregonar es un arte yo voy a intentarlo después que nos vayamos a un corte comercial aquí entre tú y yo pero es un arte que tiene una riqueza melódica indiscutible Lucy y que además tiene como ese deje al final pues sí como para llamar más la atención es musical totalmente aunque hay algunos que son un poco silenciosos como el del afilador 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 de tijeras afilador y ese bien acompañado recuerdo como de un sonido de un sonido que parece una corneta verdad es así pero si se quedan en el recuerdo de cualquier persona no existe alguien que haya vivido en Cuba o que haya vivido en un país de Latinoamérica que no conozca el pregón y en los programas también yo recuerdo un programa de alegría de sobremesa que salía José Antonio Rivera y gritaba un pregón que era este estilo bastidores y a mí aquello me causaba una gracia increíble no sé si tenemos tiempo pero en el cine por ejemplo en mi pueblo habían dos cines y no era como ahora que aquí que tú entras en el cine y compras tu refresco tus palomitas de maíz lo que quiera en mi pueblo entraba un señor con una cajita que decía galletica caramelo petit chicle era como un y todo y mucha gente en los cines de La Habana también caramelo galletica el caso que terminaba petit chicle que ahí bajaba chicle así ese deje así Lucy y también entonces el pregón sigue funcionando en estas plazas de la plaza del mercado de La Habana las plazas de diferentes ciudades que estuve mirando también y ha decaído ha decaído en el sentido de vulgaridad ha decaído en cadencia musical recuerdo si mencionas eso el del maní que el pregón del maní siempre fue extremadamente cadencioso musical el de ahora te dicen en La Habana maní maní moní moní o una cosa así no sé no sé decirlo con exactamente cuál entonación lleva porque no lo he visto simplemente el maní así es lo único que dicen y sí sí se ha perdido y ha degenerado mucho no solo en cadencia musical sino en las palabras que se utiliza en creatividad en creatividad pero el pregón es algo realmente maravilloso hay que dominarlo pero los pregones cubanos han recorrido el mundo y si nos vamos ya en la época más actual tenemos un hierberito había un pregón que le dio el nombre a lo que es la salsa ahora que es el que anunciaba la butifarra del Congo que era un Congo que vendía butifarra todo eso lo vamos a ampliar en el próximo segmento claro que sí seguimos con Lucy García y este este género cubano el pregón vamos a recordar a recordar de esos que conquistaron al mundo que llegaron al cine a la televisión y que están todavía en nuestro recuerdo y lo hacemos aquí con ustedes en Levántate Cuba Vamos Levántate Levántate y camina venga esa alegría vamos a volar a volar a volar a volar Vamos Levántate Levántate y camina derriba la puerta Radio Martí Radio Martí Vía Satélite por el canal 153 de Sirius X Radio Martí Vía Satélite Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Ispasat 1E que se encuentra 30 grados al oeste Banda K1 Frecuencia 12.052 MHz Polarización Horizontal Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com Artículos enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube Somos Martí Pensando en el futuro de cubano a cubano Somos un solo pueblo vamos a darnos las manos pensando en el futuro de cubano a cubano Somos un solo pueblo vamos a darnos las manos ten fe el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba Cuba viva en la libertad pensando en el futuro pensando en el futuro de cubano a cubano de cubano a cubano somos un solo pueblo vamos a darnos las manos cubanos Somos Martí Yo soy Orlando Peña para mí es un orgullo trabajar con Eremio Navarra González Rafael García Toledo y La Cayo tenemos un grupo que es como si fuéramos familia yo pienso que lo que nosotros hacemos en un grupo aquí le agrada mucho a los cubanos y cuando ellos llaman y hablan y le dicen Guajero consigue una foto del año no sé qué y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba Yo soy Orlando Peña y somos Martí Radio Martí tres décadas informando al cubano Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad ya sean activistas o sean sinceramente el pueblo y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda la corriente de opinión una línea de pensamiento que se demarca totalmente la que imponen los medios oficiales del país Radio Martí tres décadas informando a Cuba 7 con 47 minutos continuamos con Lucy García y ese género que no muere en Cuba aunque se ha transformado que es el pregón Lucy se ha transformado desafortunadamente para mal como todo lo que ha sucedido en la isla pero yo pienso que también puede resurgir los tiempos son distintos las cosas se anuncian de otra manera pero el encanto como género del pregón va a subsistir hablaba yo del Congo eso era en Catalina de Buínez que vendía la butifarra y la butifarra que vendía el Congo era la más famosa de hecho la canción dice como en este cantar profundo como dice mi segundo no hay butifarra en el mundo como la que hace el Congo y después el coro decía échale salsita y el dulcero el panquelero así que aquí le traigo unos cuantos pregones con Chamaco García ¡Gracias! 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 Como dice mi segundo, en este cantar profundo, como dice mi segundo, hay punto y barra en el mundo, como es lo que hace el toro. Que ya de esa cita, que ya de esa cita, como fue enorgullecido, su putifarra olorosa, como fue enorgullecido, su putifarra olorosa. Que ya de esa cita, que ya de esa cita, que ya de esa cita. Que ya de esa cita, que ya de esa cita, que ya de esa cita. Empatado, no, pero un popurrí, lo que le llaman. Y eso que no están todos los pregones. Yo siempre recuerdo, como conversábamos, tú te acuerdas, uno que fue muy famoso, que era para pantalón y saco. Traigo perchero barato Túnico de medio peso Zapatico de asentén Si me pides el pecado te lo doy Lucy, que ese es uno de los pregones Que llegó al cine con La Bella de la Alhambra Que interpretaba Beatriz Valdés Y espérate, los pregones también Fueron los que crearon Hasta cierto punto La combinación del gallego con la mulata Y el famoso Tipo de teatro Nuestro, un teatro que es tan típico El gallego Que era un típico comerciante El gallego El negrito y la mulata Pues ese trío también Dice que tuvo su fundamento En los pregones Y el pregón no lo puede cantar cualquiera Es como el cuento de todo el mundo Canta, uno bien y otro Bastante mal Pero el pregón tiene que tener la persona Cadencia musical Tiene que tener voz Para proyectarlo Porque si no se oye Y gracia Y además de eso Tiene que tener alguna que otra actitud teatral Porque cuando una persona pregona No es solo lo que está cantando O lo que está avisando Que vende Sino que muchos de ellos tomaban posturas Que eran parte de No sé De la escenografía Y la coreografía Que tenía algún pregón ¿Tú te acuerdas de los pregones, Maite? Yo me acuerdo, sí De los pregones Es algo que todos Incorporamos a nuestro recuerdo Porque al vivir Como te decía en Cuba Es imposible que tú No vayas por una plaza Y el florero El que está vendiendo flores Precisamente mira flores Hay un Las congas de la Habana Flores Flores Ahí viene la jardinera Que va regando flores Esa cosa Es muy lindo A mí me encanta Pues viajar Por ese género Incluso hay un libro Muy conocido Que lo escribió Un puertorriqueño Que todo el mundo Se lo ha acogido Y dice que Díaz Ayala Que es un gran musicólogo Es cubano Cada rato yo veo En las notas En Facebook No, el musicólogo cubano Díaz Ayala No Díaz Ayala Es puertorriqueño Gracias Que lo podemos compartir Claro Y que lo tenemos aquí Él escribió un libro Que se llama Si te quieres Por el pico divertido Que hermoso Que hace un compendio De todos los pregones cubanos Y Orlando González Esteba Hizo dos espectáculos Aquí en el que trabajamos En el Day Count Auditorium Basado en ese libro De Díaz Ayala Y basado precisamente En los pregones Hay que hablar Hay que decir Hay que proyectar Hay que asumir Una actitud teatral Y ya ves que yo No sé Si me quedo sin trabajo Me voy a dedicar A cantar pregones No me quedarán También Pero trato Lucio Por lo menos Nos vamos para el aeropuerto A avisar A anunciar los vuelos Que vienen Ah no Ese es monocorde El vuelo 747 No esos son monocorde Nosotros somos unos pregoneros Mira sabrosos Y sabes que Que lo único que no quiero Es cantar el manicero No quieres cantar el manicero Porque eso tiene un doble sentido Un doble sentido Pero de todas maneras Vamos a parafrasear Claro El manicero Terminando este segmento Y les voy a decir Me voy Lucy no te vayas Quédate con nosotros Lucy Siempre te esperamos Aquí en Levántate Cuba Con esos temas Que tú nos traes Del recuerdo Es algo muy valioso Que recordemos Y sobre todo Que las nuevas generaciones Aprendan aquí en Levántate Cuba Gracias a Lucy García A ustedes Les agradezco también Les invito a que se queden Hasta las 10 de la mañana A los oyentes Que nos escuchan En Onda Corta Les informamos Que en breve Podrán sintonizarnos En los 7,335 En los 7,365 Y en los 9,805 kilohertz Manténganse en sintonía Con Radio Martí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.